Para encontrar un corto con multímetro, pondremos el multímetro en la escala de continuidad. Listo, probamos. La punta negra del multímetro la conectamos al negativo de batería. Y con la punta roja tocaremos los dos puntos de pruebas del fusible, que es este de aquí y este de acá. Y al tocar no debe de haber continuidad, no debe de haber sonido y debe de verse la pantalla así. Si la prueba te sale así, no tienes corto. Pero si al tocar el punto de prueba la pantalla la ves así y escuchas un beep, eso quiere decir que si tienes un corto. Para hacer este video utilizamos un multímetro Kaiwitz modelo HT118E. Tiene un precio de $900 pesos y está de venta en Amazon y en AliExpress. También pueden ver todo su catálogo de productos en la página Kaiwitz.com. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Y nos vemos hasta otro video.